A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos y que no me importe nada A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos sin poderte amar Tan imposible, tan inmenso, yo te veo Tan lejano que no sé cómo llegar a vos Es algo que vengo sintiendo desde hace un tiempo Mis sentidos se van para donde estás Y no sé cómo cambiar esta situación A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos y que no me importe nada A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos sin poderte amar Irresistible, incomparable, yo te veo Y esa es una imagen que nadie podrá cambiar No me importa qué dirán Es algo que no puedo controlar Aunque intento Estas ganas de abrazarte pronto vencerán Dice que nadie podrá separarnos ya A los cuatro vientos sin poderte amar A los cuatro vientos y que no me importe nada A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos sin poderte amar A los cuatro vientos y que no me importe nada A los cuatro vientos quisiera gritar lo que siento A los cuatro vientos sin poderte amar A los cuatro vientos sin poderte amar